Mujer divina, como fascina y me domina el corazón Un olor a tabaco y chanel y una mezcla de café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Mujer divina, como fascina y una mezcla de café Me preguntan por ella Mujer divina, como fascina y una mezcla de café Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decírtelo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo de cabeza Y el negro me destapa Mujer divina, como fascina y una mezcla de café Gracias.